bienvenidos a un nuevo vídeo y continuando con el ccna3 versión 7 vamos a continuar con esta tercera entrega en la que vamos a abordar el módulo 6 sobre la configuración de NAT para IPv4 entonces ésta será la tercera y última entrega en la que abordaremos NAT en la primera entrega abordábamos el uso de NAT estático veamos todos los conceptos relacionados a NAT luego en la segunda entrega abordábamos la parte de NAT dinámico vimos cuáles son los pasos que nos permiten configurar NAT pero dentro de los problemas que o las desventajas la desventaja principal que observamos y al momento de la configuración de NAT es que estas dos modalidades suelen ser pues éste pueden tener pues una limitante desde el punto de vista de que para cada dirección privada que necesitemos efectuar pues un proceso de traducción pues necesitamos una dirección interpública entonces esto pues suele ser pues una desventaja principalmente cuando pues estamos planteando que NAT se ha desarrollado para garantizar pues el funcionamiento de el direccionamiento IPv4 ante pues el agotamiento de este espacio de direccionamiento IPv4 en esta ocasión pues vamos a ver el último tipo de el último tipo de de NAT que es NAT con sobrecarga vamos a ver dos variantes de cómo configurar NAT con sobrecarga y también pues vamos a poder hacer pues una una aplicación sobre lo que es el uso de forwarding de puertos en el cual pues está basado en NAT estático que después una es la utilidad que se le da para la para la publicación de servicios que están pues dentro de una red interna eso pues lo vamos a ver pues en la parte práctica entonces vamos a pasar a la parte de PAD para poder explicar en qué consiste este tipo de traducción de direcciones que es pues la aplicación que mayormente se logra pues utilizar para desarrollar pues los procesos de traducción de direcciones IPv4 en forma masiva en la parte de este proveedores de servicios generalmente pues se ocupan equipos especializados para desarrollar procesos de traducciones de direcciones IPv4 a través de equipos y equipos que están dedicados para desarrollar pues este tipo de operación y a través de una funcionalidad que se conoce pues como CGNAT a través del cual pues se pueden desarrollar traducciones simultáneas de una misma dirección IPv4 para traducir múltiples direcciones IPv4 a nivel privado entonces en un esquema similar vamos a hablar acerca de lo que es el uso de PAD PAD son las abreviaciones de Port Address Translation entonces vamos a entrar a esta parte entonces PAD nos permite usar una única dirección IPv4 para traducir en este caso una única dirección IPv4 pública para traducir múltiples direcciones IP privadas en este caso pues la relación de traducción es de muchos a uno muchas direcciones privadas pueden traducirse a través de una única dirección IPv4 pública entonces para configurar PAD la única variante que vamos a usar en los procesos de traducción es el uso de agregar a la parte de la regla de traducción la palabra clave o verloa esto se configura junto al comando IPNAT inside source en el caso de PAD o Port Address Translation también es conocido como NAT con sobrecarga en este caso por ejemplo nos dicen que si tenemos los hosts de la red 192.168.00 con un prefijo 16 y estas coinciden con una ACL1 que es el filtro que va a establecerse en R2 para que las direcciones IP puedan traducirse hacia internet a través pues de una dirección IP pública como la 209.165.202.25 entonces los flujos de tráfico identificarán mediante números de puertos en la tabla NAT porque la palabra clave o verloa está configurada entonces que es lo que tenemos aquí en este caso no estamos especificando pues una dirección IP en específica sino que la dirección IP que tiene asignada la serial 010 es la que se va a sobrecargar con la traducción de direcciones IP que es lo que nos dicen aquí IP NAT inside source list1 interface serial 010 overload entonces este overload es lo que hace el proceso de sobrecargar la dirección IP que tiene asignada la serial 010 para que todas las direcciones privadas sean traducidas usando esta única dirección o esta misma dirección que tiene asignada la interfaz serial 010 esto es un proceso importante cuando pues no tenemos direcciones públicas solamente contamos con la dirección IP pública que el proveedor pues nos ha asignado en la interfaz del router de perímetro en la conexión pues hacia internet entonces luego pues tenemos una lista de acceso 1 que tiene establecido pues cuáles son las direcciones IP internas que están disponibles para el proceso de traducción de direcciones y luego pues hacemos el mismo proceso de definir cuál es la interfaz interna y cuál es la interfaz externa o cuál es la inside y cuál es la outside o la dirección del proceso de traducción de la red interna hacia la red externa en el caso de los proveedores de servicios estos pueden asignar pues más de una dirección IPv4 pública a una organización en este escenario la organización puede configurar PAT para utilizar un grupo de direcciones públicas IPv4 para el proceso de la traducción en este caso para configurar PAT con un grupo de direcciones NAT dinámica simplemente pues se agrega la palabra clave o overload al comando IP NAT INSIDE SOURCE en este ejemplo se crea pues un pool de direcciones públicas denominado NATPOOL2 el cual pues está relacionado con una lista de control de acceso como filtro para permitir la traducción de los equipos que están en la red 192 168 00 pleca 16 estos hosts pueden compartir una dirección IPv4 del grupo porque PAT está habilitado con una palabra clave que es la sobrecarga o la palabra clave overload entonces tenemos el segundo ejemplo que es IP NAT POOL NAT POOL se crea el pool el cual pues pone a disposición esta cantidad de direcciones 15 direcciones se crea la lista de acceso y luego pues se relaciona el pool con la lista de control de acceso a través de IP NAT INSIDE SOURCE INSIDE SOURCE LIST 1 POOL NAT POOL OVERLOAD en este caso que tenemos pues 15 direcciones disponibles en el pool de traducciones entonces si son pocas las cantidades de hosts que se van a traducir entonces prácticamente sólo utilizarían la primera dirección del pool a menos que hayan una gran cantidad de hosts que necesiten traducirse cuando se agota los puertos para la primera dirección IP entonces se utiliza la siguiente dirección IP disponible dentro del pool de traducción entonces como o de qué manera funciona PAT en este caso pues tenemos la comunicación entre la PC1 y la PC2 que necesitan pues acceder a un servicio disponible en los servidores 209, 165, 202, 129 y 201.1 entonces el primer paso la PC1 y la PC2 envían paquetes hacia el servidor SBR1 y SBR2 luego el segundo paso el paquete de la PC1 llega primero a R2 R2 modifica la dirección IPv4 de origen a la 209, 165, 202, 25 o sea que la traduce a esta dirección pública que es la dirección global interna y luego el paquete se reenvía al servidor SBR1 el paso 3 el paquete de la PC2 llega a R2 PAT cambia la dirección origen IPv4 de la PC2 a la dirección global interna 209, 165, 202, 25 como podemos ver tanto la PC1 como la PC2 están utilizando la misma dirección IP la PC2 tiene el mismo número de puertos de origen que la traducción para la PC1 PAT aumenta el número de puertos de origen hasta que sea un valor único en su tabla en este caso 1445 entonces podemos ver aquí que utilizan el mismo número de puertos la 10, 10 pero en el caso de el número de puertos para la Insight Global la dirección global interna utilizan pues un número de puertos diferente entonces la misma dirección IP usando pues diferentes números de puertos ahora la comunicación que viene desde el servidor hacia la PC entonces la PC1 y la PC2 envían paquete a SRB1 y SRB2 que tenemos aquí el paquete de la PC1 llega primero al router 2 R2 modifica la dirección y origen a la 209, 165, 202, 25 bueno que es lo que planteábamos anteriormente ahora si analizamos desde el servidor a la PC los servidores usan el puerto de origen del paquete recibido como puerto de destino y la dirección de origen como dirección de destino para el tráfico de retorno R2 cambia la dirección IPv4 de destino del paquete de SRB1 de 209, 165, 202, 25 a 192, 168, 10, 10 y reenvíe el paquete hacia la PC1 en el caso de SRB2 R2 cambia la dirección de destino del paquete de SRB2 de 209, 165, 200, 225 a 192, 168, 10, 11 y modifica el puerto de destino a su valor original de 1444 luego el paquete pues se reenvía hacia la PC2 entonces de esta manera pues se usa la misma dirección IP y lo que varía pues son los números de puertos puertos TCP o UDP que se pueden utilizar de esta manera se garantiza pues una traducción de múltiples direcciones IP privadas a través de una única dirección pública entonces para verificar la configuración de PAT podemos usar pues los mismos comandos que ya hemos utilizado para la verificación pues de tanto de NAT estático como de NAT dinámico que es el uso pues del comando show IP NAT translation para comprobar pues el proceso de la traducción y la agregación pues de las direcciones traducidas las direcciones IP privadas que han sido traducidas pues a través de una misma dirección pública también podemos usar pues el comando show IP NAT statistic para ver pues estadísticas de los procesos de traducción que se han desarrollado bien entonces vamos a pasar a la parte práctica para hacer pues la demostración que estábamos realizando vamos a verificar nuestra topología que tenemos para hacer pues la configuración la misma topología en la que no están enrutadas las direcciones IP IP privadas las direcciones IP privadas no están enrutadas solamente pues está enrutado la parte de las IP públicas entonces vamos a eliminar estas traducciones que teníamos pues del video anterior y en este caso pues vamos a hacerlo a través de vamos a hacerlo de las dos maneras primero vamos a hacer NAT con sobrecarga haciendo uso pues de un pool de direcciones entonces lo primero que creamos es el pool IP NAT PULL le ponemos el nombre NAT PULL 1 y definimos pues cuáles son nuestras direcciones IP en este caso vamos a poner la 180 10 110 a la 180 10 120 y la máscara pues que vamos a poner es de 26 bits serían 255 255 192 entonces ahí ya tenemos pues nuestro pool de traducción luego podemos pues hacer una lista de control de acceso entonces en esta lista de control de acceso por ejemplo puedo decir entonces vamos a hacer en este caso vamos a hacerlo para las dos redes tanto para la 192.168.1.0 como para la 192.168.0.0 pero primero pues vamos a hacerlo solamente para una y luego lo vamos a hacer para la otra para efectos de demostración entonces decimos una lista de control de acceso estándar vamos a ponerle 10 y vamos a permitir en este primer momento solo la 192.168.0.0 y vamos a decir que es una wildcard de 3 veces 0 255 entonces una vez que ya tenemos el pool de direcciones más la lista de acceso entonces creamos la regla de traducción con IP NAT INSIDE SOURCE y la lista de acceso relacionamos la lista de acceso que es la 10 con el pool el pool que se llama NAT POOL1 y en este caso para decirle que vamos a usar sobrecarga sobrecarga de direcciones IP o PAT le agregamos la palabra clave OVERLOAD entonces cuando le decimos OVERLOAD le estamos diciendo que cada dirección IP debe sobrecargarse o que debe traducirse o que debe usarse para traducir múltiples direcciones IP internas entonces luego le vamos a decir en las interfaces quienes son nuestras interfaces externas y nuestras interfaces internas entonces vamos a hacerlo para la Gigabit 01 esta va a ser nuestra interfaz interna esta va a ser nuestra interfaz interna o INSIDE y la interfaz serial 0 0 0 sería pues la OFFSIDE IP NAT OFFSIDE entonces ahora que ya he hecho la regla de traducción entonces estos HOS ya deberían poder por ejemplo acceder al servidor que teníamos aquí el 210113 210113 que es el que ya teníamos entonces si nos vamos a la nuestra RAUTER1 y vemos la tabla de traducción SHOW IP NAT TRANSLATION entonces aquí deberíamos pues ver la traducción como podemos ver estamos usando la 180 10 10 110 que es la primer IP del PULL que establecimos la primera si hemos puesto 20 direcciones pero solamente estamos usando la primera vamos a verificar en la segunda computadora al acceso a la 210 113 también vamos a ver que volvemos a efectuar y vemos que estamos usando pues la misma dirección pública pública y si se fijan estamos usando a nivel de INSIDE LOCAL diferentes direcciones privadas pero usando el mismo número de puerto y en este caso como estamos conectándonos a este servidor en el puerto 80 es lo que nos muestra aquí tanto en la OXIDE LOCAL como en la OXIDE GLOBAL podemos hacerlo para la siguiente computadora bueno esta ya la tenemos esta de aquí también vamos a hacerlo para esta la 210 113 entonces también se conecta a través de la misma dirección IP entonces en este caso que es una red pequeña pues y que que son redes con 200 HOS pues no necesitaríamos pues tantas direcciones IP para enrutar pues el tráfico o utilizando pues la traducción con sobrecarga ahora en este caso si yo quiero que estas que los servidores accedan a recursos que están en internet entonces lo que tendría que hacer pues es modificar en primer lugar la lista de control de acceso entonces access list 10 permit y ahora le voy a decir que también me permita la 192.168.1.0 con la white card de 255 y además necesito que la gigabit 00 también ponerla como interfaz interna con insight entonces de esa manera ya estos equipos que están aquí deberían pues también poder acceder a los servicios 210.113 entonces ahí se está traduciendo ya entonces si lo vemos aquí en la translation entonces podemos ver aquí que tenemos la 1.3 la 1.3 que ha sido traducida a la si no lo incluyo dentro de la lista de control de acceso entonces esos equipos pues no van a poder salir hacia internet entonces veamos la configuración entonces vemos la gigabit 00 se puso como insight la gigabit 01 también está como insight y la serial está como outside y luego podemos ver pues la configuración de NAT y la lista de control de acceso el NAT con sobrecarga que tenemos establecido en este caso para el proceso de traducción entonces en este caso lo hicimos mostrando pues un pool de direcciones vamos a ver en este caso esta LAN de aquí lo vamos a hacer ahora suponiendo que no tenemos direcciones IP disponibles que solamente tenemos la IP pública que tiene asignada o configurada la serial 001 de R3 entonces en base a eso vamos a hacer pues el proceso de traducción entonces primero pues no creamos pool porque no tenemos direcciones IP disponibles no tenemos IP libres los pools se crean cuando existe pues disponibilidad de direcciones IP libres entonces en este caso pues crearíamos la access list access list 5 vamos a decir y vamos a permitir a la 10 10 11 0 con wildcard 3 veces son 255 0 y como no tenemos direcciones IP libres entonces la traducción la vamos a hacer con la dirección IP que tiene la serial 001 entonces la serial 001 es la que vamos a sobrecargar entonces le decimos IP NAT inside source y vamos a relacionar la lista 5 con la interfaz serial 001 y como queremos que haya múltiples traducciones usando la misma IP pública entonces le agregamos la palabra clave overload overload y a continuación pues luego definimos pues quien va a ser nuestra interfaz externa en app outside y nuestra interfaz interna en app inside entonces en este caso pues no tenemos direcciones públicas sino que vamos a hacer uso de la misma dirección IP privada perdón IP pública que tiene pues la interfaz del router entonces ahí ya nos conectamos al servidor si nos fijamos aquí si yo le doy show IP interface brief entonces voy a ver que la serial 001 tiene la IP 210 10 1 que es la que se debe estar usando para el proceso de la traducción o de pad o de NAT con sobrecarga se le da mucho IP NAT translation y aquí vemos que la que se está usando pues es la misma dirección IP se está sobrecargando para el proceso de la traducción vamos a ver esta otra PC entonces vamos a ver esta otra PC 110 11 13 ahí y ahí podemos ver pues la misma dirección que tiene la interfaz se está sobrecargando para el proceso de la traducción entonces esa es otra variante que generalmente puede ser lo más común porque generalmente para empresas pequeñas puede ser que no tengan tanta de disponibilidad de direcciones públicas para sacar pues todos sus equipos hacia internet todos sus equipos internos entonces en este caso pues sobrecargamos la la misma IP que tenemos pues en la interfaz que nos conecta hacia internet bien una última demostración que quiero que conozcamos es en el caso por ejemplo de la que yo tenga disponible estos servicios aquí entonces por ejemplo esta PC que tiene la que tiene la 211.20 entonces vamos a ver si esta PC logra conectarse a esos servidores a www.cisco.com bueno bueno ese que no puede resolver aquí tiene no puede resolver vamos a ver si llegamos esta debe ser la 192.168.1.2 entonces esa es una dirección privada y esa dirección privada no es enrutable si yo intento darle aquí no va a llegar porque esa IP pues es una IP privada y no está enrutada entonces qué es lo que se hace cuando las empresas ponen página web o cualquier servicio disponible en internet entonces esta es una utilidad importante que se le da a la traducción estática yo puedo pues hacer una traducción estática entonces en este caso por ejemplo qué es lo que denominamos forwarding de puertos bien entonces le damos IP NAT INSIDE SOURCE INSIDE SOURCE y en este caso podemos decir que va a ser estático estática y luego pues nos piden un número de puertos puede ser TCP o UDP en este caso como lo que vamos a acceder es es un servidor web entonces le vamos a dar que es TCP y el IP que en este caso pues dice que es la INSIDE LOCAL que en este caso pues sería la IP privada que tiene el servidor que es la 1.2 a ver si es la 1.2 efectivamente la 1.2 la 1.2 luego pues me pide el número de puertos en este caso el puerto opera pues en el puerto 80 la vamos a poner puerto 80 luego nos pide pues una dirección global global en este caso y teníamos en este pool hasta la 20 vamos a usar la 21 la 180 10 10 100 21 como IP para publicar ese servicio 180 10 100 21 y luego pues nos pide un número de puertos en este caso yo podría cambiar el número de puertos o lo puedo dejar que el servicio pues va a estar disponible en el mismo número de puertos así que es el 80 y como ya tenemos el INSIDE GLOBAL o la perdón la interfaz externa y la interfaz interna entonces pues ya no hacemos ese proceso que ya tenemos aquí nuestra OFFSIDE y la INSIDE y la INSIDE entonces ahora yo podría acceder a este servidor bueno por la página lo voy a hacer por la IP la 200 entonces en este caso lo voy a hacer con eh 180 la IP que puse en la regla de traducción 21 y ahí pues estoy cargando la página web que está aquí entonces cuando llega la petición hacia el router 1 entonces el router 1 va a su tabla NAT y pues le envía el tráfico hacia la PC en este caso hacia el servidor y de esa manera pues yo podría también este eh publicar pues otras páginas vamos a ver en este de música pero vamos a vamos a editarlo para para pues para que eh veamos la diferencia que nos estamos conectando a uno a otro que no nos estamos conectando pues al mismo servidor vamos a ponerle música server música server guardamos y vamos a hacer otra regla de traducción entonces le decimos IPNAR INSIDE SOURCE STATIC y en este caso pide eh el puerto ¿verdad? en este caso TCP y lo vamos a hacer para la 192 168 1 creo que es la 4 este servidor efectivamente es la 4 la 4 y el responde pues en el puerto 80 y vamos a hacer que este se traduzca usando pues la misma IP que es la 180 10 100 21 pero le vamos a decir que él va a escuchar en el 443 vamos a ver si lo hace entonces ahora nos vamos a conectar eh de esta máquina pero ahora lo vamos a hacer por HTTPS que es la 180 10 100 21 vamos a ver si lo hacen bien ah vamos a ver si tenemos HTTPS habilitado aquí HTTP tenemos HTTPS vamos a apagar el HTTP para ver si si es por eso bien pero aquí pues nos falla la la traducción entonces vamos a usar otro vamos a editarla y vamos a usar pues otro número de puertos vamos a usar el 8080 8080 ah ya la había puesto mal si la había puesto incorrecta era la 10 100 aquí vamos a ver si la había puesto incorrecta ah pero le tengo que poner el 8080 aquí ah pero ahorita le tengo que poner 8080 aquí Efectivamente, ah bueno le tengo que quitar el https que le puse aquí, dice server reset Conexion 1020, 3080, AVE, SHOW IPNAL TRANSLATION No había apagado, no había apagado, ahora sí, ahora sí, ahí está, como cambié el puerto Y el puerto en el que está escuchando es el puerto 8080, entonces pues de esa manera pues me puedo conectar Esa es una manera de publicar servicios a través de internet, por ejemplo Bien, ahora pues en este caso vamos a ver este switch El switch no tiene configuración, entonces vamos a ponerle una IP NILAN1 192.168.0.20 Y vamos a poner 192.168.0.20 Y vamos a habilitar telnet Para eso que vamos a crear username, alumno, secret, clase Enable secret Y habilitamos telnet Line BTE Lo podríamos hacer también para SSH Vamos a decir login local Aquí Y podemos hacer una traducción Bueno, usándola, vamos a usar la misma IP La misma IP pública IPNAT INSIDESUR STATIC La IP del switch es la 21 Creo que hemos puesto, quiero ver La 20 La 20 Lo que queremos es permitir que haga el forwarding a telnet El puerto de telnet Y en este caso pues También el 21 Por el puerto 23 Entonces de tal manera que Si hago telnet desde aquí Hacerle telnet A la 180 10 121 Entonces debería pues Poder conectarme Poder conectarme A ver A ver A ver A ver A ver A ver TSP 190 Ah Está mal El es la 020 No Es la 020 No La del switch No es la 120 120 es la otra red Ahora si ahora si me pide el usuario alumno la contraseña clase y ahí ya me conecte al switch entonces ahí estoy dentro del switch entonces eso es el forwarding de puertos que podemos realizar para publicar servicios que tienen una ip privada entonces generalmente de esa forma se realizan los procesos de publicación de servicios de las instituciones o empresas que ponen pues público sus páginas web sus servidores de correo generalmente a nivel interno tienen pues una dirección privada pero hacen uso pues de las reglas de nat nat estático para hacer la publicación de su servicio hacia internet entonces ahí pues tenemos todas las modalidades de nat que podemos hacer para realizar con este proceso entonces regresando a nuestra módulo 6 la última parte pues nos hablan de nat 64 y nat 64 es un proceso de traducción que ha sido definido como uno de los mecanismos de transición para la transición de ipv4 hacia ipv6 realmente no tiene pues una utilidad similar a lo que conocemos hoy como nat 64 en ipv6 se desarrolló con la intención de que nat para ipv4 con su traducción perdón con ipv6 con su traducción entre direcciones ipv4 públicas y privadas pues resulta innecesaria no funciona igual entonces en ipv6 se incluye pues su propio espacio direccionamiento privado que es en ipv6 que se utilizan pues las direcciones locales únicas o la ula entonces estas son direcciones privadas similares a la establecida en el rfc 19 18 pero al no haber escasez de direcciones ip en ipv6 pues se hace innecesario el uso de traducción de direcciones como lo conocemos en ipv4 entonces el uso de nat 64 y el uso de las direcciones ula en ipv6 pues tienen propósitos totalmente distintos a los que conocemos en ipv4 entonces las direcciones ula están destinadas únicamente a las comunicaciones locales dentro de un sitio las direcciones ula no están destinadas a proporcionar espacios de direcciones ipv6 adicional ni a proporcionar pues un nivel de seguridad en el caso de ipv6 se proporciona la traducción del protocolo entre ipv4 y ipv6 y deja lo que se conoce como nat 64 entonces como el agotamiento del espacio direccionamiento ipv4 pues ya llegó a su tope ya no existen más direcciones públicas disponibles del espacio ipv4 entonces otras organizaciones pues necesitan que necesitan conectividad pues ya están enrutando tráfico y direccionando sus equipos mediante el uso de direcciones ipv6 entonces para poder mantener comunicaciones con redes que tienen dentro de su infraestructura solamente el protocolo ipv4 entonces con esa finalidad se desarrolló nat 64 para que se puedan desarrollar traducciones de direcciones ipv6 a ipv4 o viceversa y que permita pues la integración de infraestructuras de redes que sólo manejan ipv6 o que solo manejan ipv4 pero que mantenga pues esa comunicación o esa interconexión entonces nat 64 permite pues traducir una ipv4 a una ipv6 o viceversa entonces nat para ipv6 se usa pues en un contexto muy distinto al que hemos visto en nat para ipv4 las variaciones de nat para ipv6 se utilizan para proporcionar acceso transparente entre redes de sólo ipv6 e ipv4 como se muestra pues en esta figura entonces no se utiliza como una forma de traducción de ipv6 privada a ipv6 global nat para ipv6 no debe usarse como una estrategia a largo plazo sino como un mecanismo temporal para ayudar en el proceso pues de la migración de ipv4 a ipv6 entonces esa es la finalidad pues del uso de nat 64 entonces con esto hemos finalizado el módulo 6 espero puedan ver las tres entregas y que la información que les he proporcionado pues les resulte de ayuda en el proceso de preparación para la certificación de ccna